Fijaos esto que tengo aquí, esto es unas macros que me he hecho yo, muy cómodas, para generar este código que es el que teníamos antes, ¿vale? Yo tenía antes etype igual a 0, ex igual a 1, ey igual a 2 que son constantes y lo que he hecho aquí simplemente es crearme una macro begin struct y un nombre de estructura y luego una macro s field que es structure field de la estructura e, el campo type que ocupa un byte y una macro final end struct e y estas macros lo único que hacen es generarme esto de aquí abajo, ¿cómo lo generan? Muy sencillo, yo cuando llamo a begin struct, con e se crea un código parecido a esto, e offset igual a 0, ¿vale? Que es una constante, aunque lo de constante veremos ahora que las constantes en ensamblador son símbolos, no son constantes porque pueden cambiarse su valor y con eso ahora cuando llamo a ese field esto lo que hace es concatenar e con type, a esto ponerle igual a lo que vale offset que es lo que ya habéis visto aquí le hemos dado un 0 y a continuación como decimos que este campo ocupa un byte hace esto, e offset igual a e offset más 1, así que la siguiente vez que llamamos a ese field que es esta de aquí se expande a algo parecido porque aquí pone e x, ¿vale? he puesto estructura e, campo x es igual a e offset que ahora vale 1 y entonces a e offset le vuelvo a sumar 1 y así con todas estas, cuando llegamos a la última que es end struct, esto lo que genera es el size of e que es igual a el e offset, ¿vale? porque directamente ya lo tengo calculado, en el offset ya me está calculando el tamaño porque ha ido sumando 1 y aquí ya no me tengo que preocupar de si uno está en la posición 2, 7 o no, sino solo ponerle a cada uno lo que vale y si quiero cambiarlas de orden pues hago así, las cambio de orden y ya está y no va a pasar nada porque se generan todos los valores directamente como están aquí, ¿vale? esto es lo que teníamos antes, ¿vale? se entiende cómo funciona la macro, si queréis ver el código lo tengo aquí, este es el código de las macros a las que prefijo con el mdlete porque si el fichero macros.h.s se incluye dos veces en un mismo fichero, esto está dos veces y da error de declarar la macro dos veces, así que lo pongo primero para que la macro si existe se borra y se vuelve a generar, no pasa nada, aquí como veis aquí se genera el nombre que hayamos puesto concatenado que es este símbolo de aquí con subrayado offset de modo que la estructura si se llama e pues es e subrayado offset igual a 0 y aquí igual el nombre concatenado con espacio concatenado con el nombre del campo, el offset y al offset le sumo lo que añado aquí que es el size y ya está, bien con esa misma filosofía he hecho estas macros de aquí que son para generarme lo que tengo aquí abajo, los subrayado bit y los subrayado mask de todos los bits de un campo de bits, un campo de bits es un byte en el cual yo lo que tengo es el bit 7, 6, 7, 5, 4 que cada uno significa una cosa, cada uno lo uso como ya sabemos para si la entidad está viva, si tiene física, si tiene render, entonces esto mismo funciona como arriba, yo empiezo cuando genero el etype declarándome un bit a 7 y entonces este es el bit 7, resto 1, este es el bit 6, este es el bit 5, aquí no tengo que ponerle el tamaño porque son bit a bit y me genera en cada uno de estos pasos tanto el igual a bit como el mask, los dos se generan con eso que pongo ahí, así ya puedo tener un bit fill y otro bit fill que esto lo uso para el salto, he añadido a las entidades que lo veréis aquí un campo flags que me sirve simplemente para tener flags de la entidad y uno de ellos es si la entidad puede saltar, que es lo que tengo ahora mismo, este de aquí, mi entidad si puede saltar ese bit está a 1 y entonces si la entidad puede saltar cuando yo pulso el salto salta y si no, no lo hace, ¿qué hago? cuando salto pongo el bit a 0 para indicar que ya no puedo saltar y cuando colisiono con el suelo pongo el bit a 1 para indicar que ya puedo saltar, ya está, así de sencillo, ¿vale? bien, estas macros como digo les podéis echar un vistacito después si queréis en el vídeo, veréis que es muy sencillo, bueno esto último que añade aquí solo es una comprobación en el end bit fill, este de aquí, que sirve para saber si me he pasado de 8, porque en un bit fill solo puedo tener 8 campos como mucho, entonces para, porque solo tengo 8 bits, les he añadido un if que en caso de que haya metido más de 8 bits, pues simplemente me da error y así ya sé que me he pasado, vale, dicho esto, he añadido también otra cosita que os interesa saber y es esto, para los mapas, esto lo estábamos comentando antes, yo ahora mismo tengo aquí un espacio reservado, como veis con ds, de el tamaño de un mapa, que es el mapa que tengo ahora como el único nivel que estoy utilizando, ¿vale? y esto es una constante simplemente para indicar el último byte donde está en memoria, entonces esto es donde está mi mapa y el size este de aquí se calcula a partir de estas constantes que tengo, ancho alto del mapa, el size es ancho por alto, ¿vale? mi mapa es de ancho 3 por 16 y de alto 16, ¿vale? en tiles, entonces yo aquí reservo espacio, ¿y por qué reservo este espacio? reservo este espacio porque aquí, esto que es un manager de niveles, yo cuando inicializo un nivel, lo que hago es esto de aquí, ¿cuántos tenéis ahora mismo los niveles comprimidos? ¿cuántos estáis utilizando compresión para vuestros niveles? a ver, ¿alguno usa compresión para sus niveles? yo sé que hay alguno que lo está usando, ¿no? no me engañéis, ya lo he visto, alguno dice creo que sí, está muy seguro, ¿vale? comprimir qué exactamente, ¿cómo que comprimir qué? los niveles, los tilemaps, comprimirlos, ¿vale? os voy a enseñar esto, esto es el descompresor, ¿vale? esto lo que hace es descomprimir algo que está comprimido con el algoritmo ZX7B, ¿vale? le damos un puntero al final de los datos comprimidos y un puntero al final del buffer donde queremos que se descompriman, al final porque este algoritmo se llama ZX7B de backwards, que es hacia atrás, es decir, no funciona incrementando de uno en uno conforme va descomprimiendo, sino decrementando, funciona desde el último byte hacia el primero, así que requiere punteros al último byte en cada caso, ¿vale? entonces, esto de aquí es simplemente un, este buffer me lo descomprimes aquí, ya está, ¿cómo se ha generado este buffer comprimido de como veis aquí level1end? se genera así, primero en la conversión de tilemaps, veréis que yo aquí tengo el map1tmx que lo convierto en tilemap01 y eso sale a source assets tilemaps, pero yo le he puesto en vez de que salga como tenemos aquí por defecto en hic o en hsis que se puede ponerla, el output, le he puesto que lo quiero en binario, me genera el tilemap en binario y un fichero de cabecera que luego puedo utilizar para las constantes, entonces aquí en srcassets tilemaps está el map1 en binario que es este de aquí, que esto no me muestra binarios, ¿vale? así que tendré que mostrarlo, esto está en srcassets tilemaps y es el map1.bin, ¿vale? este es el tilemap, como veis, en binario simplemente, es un fichero binario que tiene 10, 10, 10, 10, 10, 9, como veis, pero en un fichero binario, ¿por qué lo quiero en binario? porque eso es tal cual como lo querría yo en memoria, es una imagen de como lo quiero en memoria y esa imagen de como lo quiero en memoria la quiero así para poder comprimirla, entonces comprimo lo que quiero que esté luego en la memoria, por eso quiero un binario, porque es que quiero que después de descomprimir se quede así en memoria, ¿vale? tal cual está en un binario, entonces genero este binario y luego tengo aquí un ficherito que se llama compression.mk y al compression.mk lo que hago es que le digo añadir a un archivo comprimido, archivo comprimido que llamo level1, añado el fichero binario map1.bin y a continuación llamo al compresor para que en la carpeta assets levels me genere el level1 comprimido, yo podría añadir más ficheros, ¿vale? a un mismo pack y comprimirlo todo, entonces puedo comprimir unos cuantos gráficos, un nivel, varias cosas, todo en binario, comprimirlo a unos datos que terminan como veis aquí, en level1.s esto es el fichero comprimido, aquí arriba lo vais a ver, en la parte de arriba veréis que los archivos que se han comprimido son el map1.bin que originalmente ocupaba 768 bytes y que comprimido son 163, he ahorrado 605 bytes, es una compresión casi de 1 a 7, estamos en torno a unos 6 de compresión, ¿vale? entonces con unos 6 de compresión merece la pena pensarse en la compresión porque si esto es lo que vamos a ganar por cada tilemap vamos muy bien, ¿vale? normalmente esto es variable en función de las repeticiones y demás, de lo que se comprima cada uno, pero se gana bastante en los tilemaps y como veis este es el resultado de los datos comprimidos, sin más, entonces estos datos comprimidos son lo que se llama como veis aquí subrayado level1 y aquí hay una constante subrayado level1.end que es este byte, ¿vale? porque esto es la dirección de memoria de aquí, de esta posición y la anterior es esta, entonces esto es el puntero al último byte de este array comprimido, que como veis se ha generado simplemente diciéndole el tilemap a binario y ese binario me lo añades a un pack y me lo comprimes, ya está, con eso ya tengo un ficherito comprimido que va a parar a mi ejecutable, tal cual, entonces yo como esto ya es código que se compila, se ensambla y va a parar a mi ejecutable, ya me vengo yo aquí en level y aquí en level le digo que tengo un símbolo global level1.end que es el final de esos datos comprimidos, lo pongo en hl, esto es el final de el buffer que yo tengo en memoria donde voy a descomprimir y llamo al descompresor, ya está, entonces aquí tengo el buffer del tamaño necesario, pongo ahí, descomprimo, esto me permite tener muchos niveles comprimidos, uno detrás de otro y descomprimir cada nivel antes de usarlo en el mismo buffer y los niveles me ocupan mucho menos, ¿vale? ¿Está claro esto?